La Comunidad Aeroar La Comunidad Aeroar La Comunidad Aeroar La Comunidad Aeroar También cabe resaltar para esta operación del Comando Conjunto Marítimo La incorporación de las OPB que fueron compradas en el gobierno anterior y se están pagando con el Fondef, es decir, recién en el crédito que dio Naval Group se está pagando con el Fondef. Con estas cuatro OPB tenemos el control de la milla 201, explicaba el ministro de Defensa en la Cámara de Diputados como uno de los logros del 2022, planteando el presupuesto operativo del 2023. Como uno de los logros y una de las acciones para el 2023, se planea continuar con las acciones de Comando Conjunto Marítimo con dependencia del Jefe Mayor del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. También el plan CIMBICA de radarización en todo el país, teniendo en cuenta el radar apostado en Tierra del Fuego y dos radares más que se van a poner en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Misiones. Teniendo también como prioridad la radarización en el sur, complementando con radares móviles de destinos que no van a ser fijos y que por ahora están en reserva. Con respecto a la Antártida Argentina, se puso en conocimiento de los diputados algunas de las tareas que se realizaron en la Antártida Argentina. La reparación de la base Petrel, que va a ser una base muy importante para afianzar nuestra soberanía en la Antártida Argentina, y también las campañas realizadas en este año en abastecimiento de las bases permanentes en el territorio blanco. Por el lado de FADEA, también se resaltó entre los proyectos alcanzados la modernización de los Pampa 3 Bloque 2 y también los Pampa 2 a Pampa 3 Bloque 2 que está realizando FADEA y lo pusieron como un logro después de estar los contratos desfinanciados y estar ahora con contratos renovados para la modernización de los Pampa 3 Bloque 2 y los Pampas 2 a Pampa 3 Bloque 2. Todo esto en FADEA ya está financiado. Todo esto se lleva a cabo por el FONDEF, en el marco de la política industrial de defensa, que los proyectos son de FADEA, Tandanor para la finalización de ingeniería del buque polar, modernización del ARA Parker, modernización del dique 2 en Puerto Begrano, construcción de galpones en la base naval Ushuaia, entre otros. Fabricaciones militares también tienen su parte del FONDEF en la reapertura de la fábrica militar Azul Fan Azul, inauguración de la fábrica de explosivos San José e instalación de las fábricas de municiones del calibre 105 milímetros para los TAM. También recordemos que la fábrica argentina de aviones está entregando los Pampa 3, los dos, y también la fabricación, perdón, y cancelación hace un poco tiempo del IA-100 Malvinas. Es un desarrollo de un simulador nacional para el IA-100 Malvinas, modernización de los aviones Bucará, Fénix y los C-130 Hércules. Todo esto gracias a FONDEF. El proyecto de presupuesto para el año 2023 prevé un gasto del orden de los 160.000 millones de pesos, inciso 4, inciso 6, lo que representa un incremento del 192% con respecto del presente año, para alcanzar el 0,80% de los ingresos corrientes presupuestados previstos por la Ley 27.565 para el año 2023. Estamos entonces en un incremento del dinero para defensa y no una disminución del mismo, como intentan siempre poner el palo en la rueda la gente de la oposición. En el presupuesto 2023 también se prevé la jerarquización al personal militar de las Fuerzas Armadas. Para finalizar, corresponde destacar que un objetivo necesario es reconocer al personal de las Fuerzas Armadas, entre otras razones, por su profesionalidad en misiones y medios donde se desempeñan. Oportunadamente se implementó un proceso de regularización salarial que se adelantó para este año. En consecuencia, este propósito del Gobierno Nacional es reconocer y mantener una adecuada organización escala foraria que responda a la capacidad, responsabilidad y dedicación del personal. Para ello, en el ejercicio 2023, concluye con medidas de simplificación y transparencia salarial, se le dará comienzo a la ejecución, a un proceso de jerarquización profesional, reordenamiento salarial, que será efectivo con la periodicidad que establecen las jurisdicciones responsables en participar de su implementación. Recordemos que este año se adelantó una parte de eso para las Fuerzas Armadas en el tema del escalafón salarial de las mismas. También para el 2023 se prevé una reafirmación de la soberanía en la Antártida a Islas del Atlántico Sur con la reparación de la base Petrel, la creación del Observatorio Oceanográfico que consta de ocho laboratorios a bordo del buque Almirante Irizar. También con líneas aéreas del Estado, la de como único organismo estatal de transporte aéreo de fomento, se está haciendo el puente con la isla de Tierra del Fuego en dos viajes por día. Y también se contempla la iniciación del proceso de adquisición de submarinos, que puede ser lo que se estaba hablando a Alemania o Francia. Respecto al avión supersónico de Fuerza Aérea, la decisión final se postergó para mediado fin del 2023, porque se reconsideran nuevas ofertas porque no han quedado conformes con la que tenían hasta este momento. ¿Qué quiere decir con esto? Que las empresas que quedaron afuera o los modelos que quedaron afuera pueden tener una nueva vida en el 2023. Estamos hablando del MiG-35, del JF-17 y quizás del Haltejas, que lo hemos analizado y no corresponde, no tiene injerencia, no puede ser beneficioso para nuestra compra. Todos los aviones vuelven a tener una nueva propuesta, así lo dijo el ministro de Defensa, Jorge Tallana, en el presupuesto 2023. Gracias por mirar el video, suscríbete, dale like y estate atento a un nuevo video de Aerobarc Militaria Argentina. Gracias por ver el video.